Somos Real Street, I am from the Chipanzingo Ponte grillo, jonex, ala humo porque estamos grifos Siempre somos verdes, jálate pa'l truque mijo Mr. Music cobra vida en castan en mi jaumito Prende a la ramera, deja que se prenda, saca La cana rabalera, anda gruby y pirata Rasca las neuronas pasajeras, pa' que hagas la rapera Como quiera, tú le cueras y el corto te relaja Está lo que eres de primera y pasajera Y es de esas que no encuentras por doquiera Cualesquiera, se le esconden a cualquiera Pero cuando llegas, dejas tierra, trepas troncos de madera Somos vagabundos, yo no me confundo Es un truco que se aprende por los rumbos de mi mundo Esculco escomplicos que no sirven ni pa' hacerte un hijo, nena Mejor consigo un puro y me escurro, me apuro Sigo dando duro, destrozando la canción Si no viajo en patineta, me clavo en avión Mira lo que digo, escucha lo que observas Checa cómo hago que las llamas se inervan en las ramas de mi hierba Fina cuando se enreda, nota es cuando vuela Y esta perra anda suelta pero no regresa Porque vive con escape, panilla y cerveza Yesca, mamacita, lo que se te ofrezca No diga y hasta que amanezca María mía, contigo te polvina Cannabis activa Smoking with El vato más feliz del universo Tirando verso extenso Para la dueña de mis besos Pensamientos honestos Si se te antoja yo te ofrezco Falta este blon y el resto del queso Yo ya ando puesto, me lo merezco Por este mundo tan grotesco Volado, alto, temorada es el guato Vato, no me importa si me mato Vuelvo de rato A mi déjame volar En el humo flotar Como me late fuma la Mary Jane Gracias a ti hoy es día en el game Toquecito Directo pa'l skate Dale play Y comienza a jugar entre neblina En carro o en la pinche catina Fumaré hasta no ver a la catina Esto no es vida Si mi amiga sativa Tanto beso Me dejó sin saliva Hoy como siempre Junto que me alivia Siento sus caricias Tú me hipnotizas A tu lado lo demás Me da iguanas Ranas Motita en canalas Pasa a mi casa Te espero en la cama Hermosa dama Déjame prender la llama Y dame gracia Por tu presencia Muchas gracias Me encanta tu estancia Y tus consejos chica sabia Yesca Mamacita Lo que se te ofrezca Ando bien high Hasta que amanezca María mía Contigo de por vida Cannabis ativa Musica Y Gracias por ver el video.